Bajo el lema No seas cabezudo, pasa la llave, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito está llevando a cabo desde hoy hasta el sábado 28 de abril una serie de actividades que buscan orientar a los conductores sobre los peligros de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, sobre todo durante este fin de semana de justas en la ciudad señoriel. Queremos llevar un mensaje a los jóvenes que se dan cita para estas actividades, que por favor si hacen uso y consumo de bebidas alcohólicas, no se monte a conducir y pase la llave. Pues tenemos a Tico, Tico el cabezudo, lo que representa es una persona que resulta lesionada precisamente como consecuencia de un choque por guiar borracho e invita entonces a que no seas cabezudo, ¿verdad? Que no seas cabezudo es que no seas terco, ¿no? No seas cabezudo, pasa esa llave. La funcionaria destacó que la iniciativa va dirigida a todo el mundo, aunque hace hincapié en los jóvenes de entre 16 a 24 años, quienes representan el grupo poblacional más vulnerable en un choque vehicular. Estadísticas revelan que en los pasados tres años, 83 jóvenes han perdido la vida en las carreteras del país a causa de manejar en estado de embriaguez. Perder la juventud en una circunstancia en la que podemos evitarlo, pues no es algo que nosotros queremos y no queremos seguir viendo en el futuro. Así que tenemos que llevar el mensaje a ellos, a la juventud, para que creen conciencia por sí mismos, y a los adultos, ya sean sus padres, sus familiares, sus abuelos, que nos ayuden con el mensaje, porque todos somos responsables también de esto, ¿verdad? De exhortar, de educar, y si le da la llave del auto, también adviértale que no puede guiar borracho, cosas como eso. Así que todos podemos hacer un esfuerzo enorme en este asunto y poder ver que disminuye las muertes en las carreteras hasta que algún día podamos celebrar que no haya una pérdida de vida. Como parte de su campaña educativa, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito participó de los PEP Rallys en las universidades donde tienen su programa Fiesta, distribuyendo literatura y orientando a los universitarios sobre la importancia de la seguridad vial. Nosotros tenemos también, además de esta servidora y mi personal de la oficina, también tenemos programas y proyectos educativos en las universidades, y programas en diferentes comunidades y municipios, y ese personal está aquí, y ese personal representa incluso a esos mismos estudiantes, porque suelen ser sus padres en las universidades, ¿verdad? Y nos ayudan a llevar mensajes. Es una dinámica bien interesante, es acogedora, ellos nos reciben bien, y nos da mucho gusto que nos den la oportunidad de escuchar el mensaje. Para Noticias Bole 12, Luis Joel Eymat.